Me trae el lugar aquí a comer, Hugo Chávez, eso fue en el año 98, 3 de octubre, el pueblo me elegirá presidente a pesar de todo lo que se opone, esto es en el periódico del siglo. Defensa pedirá a candidatos evitar comentarios que pongan al afán en terreno político. Marginalidad a la intemperie, Cuarta República, antes que recibiera al comandante Chávez. Mire, esto es la constancia de un revolucionario, hay que ser constante, siempre, siempre, siempre. Esto que está aquí, año 1900, ¿qué año es esto? 82, no, parece 82. José Vicente Rangel, prefiero ser un soldado de la unidad antes que el jefe de una división. Soldado de la unidad antes que el jefe de una división. Aquí ahorita hay muchos que quieren ser jefe de división y no tienen pero ni un soldadito pues, ni un soldadito, haciéndole el juego a la derecha. Somos la alternativa de la izquierda verdadera. José Vicente, aquí está, ¿ves? Diputado independiente, José Vicente, proclamado candidato presidencial del MEC en ese momento. A la espera del anuncio oficial sobre aumento de la gasolina, especuladores esconden productos para aumentarlo. Vilma Ordóñez, creo que se llamaba la persona que escribió ahí. Han desaparecido alimentos de la dieta básica para sacarlos después con precios de atraco. Lo mataron por una chaqueta de cuero. Por lo que mataban a la gente aquí antes, ¿no? Terrorismo colombiano se desplaza a Venezuela. ¿Esto fue qué año? El año 90. Estaba Uribe en pleno apogeo del paramilitarismo colombiano. Política de Estado. Sicariato denuncia reclusos de la penitenciaría general. 39.000 presos en huelga de hambre. Mayo del año 90. Política de Estado. Política de Estado. Mientras ahorita nosotros vemos a Iris Nometi hasta en el último rincón. Va Iris trabajando, 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 trabajando. Responsabilizan a una fiscal y autoridades de ese centro carcelario del presunto asesinato de innumerables presos. Lo mandaban a asesinar ahí, pues. Marzo de 1986. ¿Te acuerdan lo del vasito de leche escolar? Que decían, tómate tu vaso de leche para que seas un super niño. Aquí está una caricatura reclamando el vaso de leche y dice aquí la nota. Organismos oficiales enunciaron que se estaba suministrando lactobisoy en las escuelas primarias. Pero luego de una encuesta se pudo constatar que llegó solo a una minoría de planteles educacionales y, peor aún, solo se lo suministran a niños considerados con problemas nutricionales. Pero, ¿acaso estar delgado o flaco, gordo o rozagante es una determinación de un buen estado físico o nutricional? A los niños debemos restituirle su leche sin exclusiones. Pura paja de los programas de la Cuarta República. Y vienen ellos a hablarnos ahora nosotros de desnutrición. ¡Ay, caray! Pedro Tinoco. Hijo. Conveniente y necesario el refinanciamiento de la deuda externa. ¿Quién era Pedro Tinoco? Un banquero. Ah, pues, su negocio. Negocio. El pelón dominó a la bestia. Ese es Marvin Hagler, ¿verdad? Y le ganó a quién, a quién, a quién, a Mugabe. Ah, a Mugabe, ¿se acuerdan? Era de Uganda, creo, Mugabe. Mugabe. Alto mando militar convocado de urgencia a Miraflores para informarle sobre medidas económicas. 18 de mayo del 90. A Filmo López, todos nos afectan esas medidas. Filmo López, a todos nos afectan esas medidas. Mujeres tiemblan en Guayana por temor a ola de despido. El CDN de Acción Democrática monta show en el Hilton, aunque hay soneres expulsados, el Tribunal de Ética de ADE puede juzgarnos de nuevo. En ADE votar a alguien por corrupción. Le hacían una fiesta. Y dame mi parte. Vean estas tres noticias que están aquí. Claudio, esto es 15 de junio del 90. Legalización de la prostitución decretará el alcalde. Claudio Fermín, pues. En un decreto establecerá horarios, zonas, carnetas, tarjetas amarillas y además pagarán impuestos. ¿Ah? Claro, privatizando el servicio, pues. Dice Paulina Gamos. Ante declaración del fiscal, en Venezuela las leyes son para los tontos. Los ricos y los vivos son intocables. Ella sabe por qué decía eso. Ella sabe por qué decía eso. Porque ella es militante de Acción Democrática. Creo que está viva esa señora todavía, ¿verdad? Ella está viendo con el mazo ahorita. ¿Cómo está, señora Paulina? Pero usted es parte de esto. En estado crítico, 12 hospitales del país. Si no se enfrenta la crisis de la salud y los conflictos asistenciales. Por Alberto Amésquita. Luis Lira Puerta, es el que escribió esto aquí. 15 de junio del 1990. Este es el pasado que está ahí cerca. Gobierno no tiene con qué pagar aumentos salariales. Se temen nuevos conflictos laborables en el país a todos los niveles. La 10 será reestructurada pese a todas las presiones. Esto fue en el año 90, abril, 6 de abril del 90. Acuérdense cómo se entregaba la cédula aquí, que lo que entregaban era... Ah, o sea, les cayó la cédula un poco a gente que iba. Porque los nacidos en revolución, ¿verdad? Le entregaron su cédula de una vez. En revolución, en revolución. Antes no. Antes te agarraba ese... Te le entregaban su... ¿Cómo se llama su...? Su comprobante. Te tenía que sacarle lo primero una fotocopia. Después mandarlo empastada. Y meterlo en esa cartera y darle... Pedirle a Dios que no le agarrara la... La recluta. Porque si lo agarraba la recluta, no valía... No valía el comprobante y para el cuartel. Así era. A.D. insta al presidente a declarar al país en emergencia. Qué diferencia, ¿verdad? Año 1982. ¿Quién era el presidente? Luis Herrera. Nota de Gustavo Herrera. En la voz de Manuel Peñalver, secretario general de Acción Democrática. O sea, secretario general del partido Acción Democrática. Y aquí está Pompeyo Márquez, con todos los hierros al menos. Además, prepara proclamación de PECOF. Es que se gobierna Pompeyo. Que quedó para adular a la derecha. Qué tristeza. Uy, Dios mío, querido. Símbolo de la democracia es un enlatado de 9.176 apartamentos. El 23 de enero anda en busca de un ascensor que sirva. Fecha, 1986. En revolución, se han instalado 757 ascensores en la fiesta del ascensor. Hasta el 18 de junio de este año. Se han recuperado. Gracias. 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 Gracias.